...ser el mejor tercero del país. Cuando regresemos, van a tener que tratarnos de usted. De verdad es que no quiere un buche, Edago. No, 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 gracias, Muñoz, no. Tómate un fisco. Obrigado. Oye, Edago. A mí me da la impresión de que la noticia de irnos en ese barco para entretener a la tripulación en su recorrido por el Caribe a ti no está alegrado tanto como nosotros dos. Es que hay algo de lo que ustedes no se han dado cuenta, caballero. ¿A ustedes se les olvidó que el primero de septiembre es la fecha de mi boda con Cefita? ¡Contra verdad, chico! ¡Primero de septiembre! Por la cuenta que sacó el Yankee y por el recorrido que tendríamos que hacer, no estaríamos de vuelta por lo menos hasta fin de año. Así que tendrías que proponer la fecha de la boda para el año que viene. ¿Para el año que viene? ¡Primero de septiembre! A lo mejor para el año que viene nos llega la buena Y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas Camina el ciclo cargando los sueños De un pueblo crecido de llananto Y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto Y la sonrisa da la luz a rostros que en sombras se tienen Si la confianza no ha de faltar, si es necesaria para continuar A lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede Lo que te conviene Que no te parte la confianza Para enfrentarte a la vida Pues con la fe la esperanza y con la razón Todo lo bueno se alcanza A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede Lo que te conviene Pero tú estás loco, gordo Si le digo eso a Fefita se muere Ella está desesperada por casarse Date cuenta que ya tiene treinta y pico de años en las costillas Y en todo lo demás Con unos deseos de estar casada que eso es muy grande Ay, si tengo unas ganas de pasar por esa experiencia ¿A qué experiencia tú te refieres, Fefita? Ay, mi madre ¿A cuál va a ser? A esa, a la de estar casada Si gracias a Dios ya el primero de septiembre está ahí Al doblar de la esquina Solo faltan dos meses y dieciocho días Adecuado Y si en lugar de atrasar la fecha La adelantas Adelantarla Pero si eso es así Tendría que ser algo tan rápido como pasado mañana Porque se supone que salimos la semana que viene Adecuado ¿Y ahora qué puedo hacer yo, caballero? Es que yo no me explico, señora Calista, el motivo de su visita Porque es que yo no soy amiga de esa muchacha que se va a casar Yo ni siquiera la conozco Pero si Fefita vive en el barrio hace como quince años Lo que pasa es que usted, como tiene su criada Que le hace los mandados y eso Y usted apenas sale de aquí Ay, pero si no fuera por eso Claro que la conocería No, y le iba a caer de lo más bien Porque Fefita es un alma de Dios Qué muchacha tan buena, señora Maricuza Yo no lo dudo, señora Calista No lo dudo Pero yo ni siquiera la conozco Dios mío Me estoy empezando a incomodar Y usted sabe que yo no puedo Mire, señora Calista Es que yo no entiendo Por qué usted tuvo que acudir a mí A la hora de hacer esta colecta Porque, como dice el refrán Usted está en el pueblo Aunque no vaya a las casas ¿A qué pueblo se refiere usted, señora Calista? Hablé de un refrán Ah, no, es que pensé que de alguna manera Iba a referirse nuevamente a Cienfuegos Y era para aclararle que aquello no es un pueblo Sino una ciudad Ya lo sé, ya lo sé Ay, de las más importantes del país No lo dudo Tanto que si no es la capital Es porque nosotros los Cienfuegueros No somos tan autosof... Contente, mi vida Como los habaneros Que piensan que tienen a Dios cogido por las barbas Que tienen Bahía Nosotros también Que tienen el Morro o la Cabaña Nosotros tenemos el Castillo de Cagua Que no tienen nada que envidiarles Bueno, vamos a hablar de la colecta de Fefita Ay, qué pejilla Y en cuanto a aristocracia y apellidos de Rango Habría que ver quién tiene más Porque en Cienfuegos están Los Fernández Cabada Y los Juárez del Villar Pero ninguno de ellos me va a dar un centavo Para la colecta de Fefita Y usted sí puede hacerlo, señora Maricuzas ¿Qué le hace suponerlo? Si personas pobres que no tienen muebles Ni adornos Han dado ya lo suyo ¿Cómo no lo va a hacer usted? Que para colmo hace unos meses Acaba de recibir una herencia ¿Quién le dijo a usted que yo recibí una herencia? ¿Seguro que fue la chismosa de tu criada, tita? No, qué va Si esa no suelta prenda Yo lo he intentado, pero nada Lo intenté con Perico, el telegrafista Con la mamá, que es amiga suya Pero nada Lo único que me dicen que es que recibió una herencia Pero no en qué consiste Y eso es lo único que sabe todo el barrio ¿Usted me ha convencido? ¿De verdad? ¿Va a decirme? Sí, sí Se lo voy a decir, cómo no Voy a decirle que sí Que voy a contribuir a la colecta Para la despedida de la solterona esa ¿Y en cuanto a su herencia? Dale un medio ¿Un medio? ¿Usted le ha dicho a su sobrina que me dé un medio? Eso dije, sí ¿No sabe lo que es un medio? En Cienfuegos no sé En La Habana son cinco miserables centavos Allá también Y tanta espera Y tanto lío Para que al final me diera Un medio ¿No estás conforme? Quítaselo ¡No! Yo te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Enlita tú eres entre todas Estoy conforme Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Muchas gracias No hay de qué Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Ay Madre Santísima Qué falta de aire Qué desgracia tengo Ruega por nosotros Ya mañana estamos El 15 de julio Mi madre ¿Sí? ¿Es el cumpleaños de alguien? No Bueno Al menos de alguien Que yo conozca Pero nada más Que me faltan 46 días ¿Para qué? ¿Para qué va a ser Mi madre? Para la boda Y dale con la boda Oye mi fefita Tú no piensas en otra cosa ¿En qué otra cosa Mejor voy a pensar Mi madre? Ay si estoy de lo más contenta De lo más excitado Es que esto me parece mentira Bueno Yo me voy a la cama Que ya dieron las 10 Ahorita yo voy Es que ahora no tengo sueño No Si en estos días Apenas estás durmiendo Si quieres un consejo Serénate un poco Y duerme Que ese desvelo Te va a hacer falta Para las noches Del hotel Trocha ¿Cómo? De checa Para la luna de miel Ay mi madre No me saques los colores Hasta mañana Hasta mañana No me salgo Como te quiero Ay dentro de poco No tendré que abrazar El radio que me regalaste Cuando no esté cerca de mí Estaremos siempre juntos Todo el tiempo Bendita sea la mañana Que nos conocimos En el mercado De Palmarín Así mismo mi amor Ay bendita sea Ay al fin Al fin Fefita Llegó el momento De que tú y yo De que tú y yo Ay De que tú y yo ¿Qué? De que tú y yo Apaga la luz Fafete Ay sí De ese modo Me dará menos pena ¿Y a mí? Usted tengo que encontrar Una amiga Que me dé instrucciones De cómo se tiene que comportar Una recién casada La primera noche de boda Porque mi madre No me ha dicho nada Y después de todo Me alegro Porque con ella Me daría mucha pena Hablar de estas cosas Ay ya sé Blanquita rubia Que hasta Ay ¿Será ella? Sería el colmo De la casualidad Déjame ver ¡Va! Ah Calista Pase Ay hija Perdóname que me aparezca Tan tarde Pero como vi luz Supuse que estabas levantada Siéntese Gracias Ay si usted supiera Calista La excitación de mi boda Me tiene de lo más desvelante No es para menos hija Sobre todo en un caso Como el tuyo Que has tenido que esperar tanto ¿Y tu mamá? Ahora mismo se fue para la cama Y Chiripazo también ¿Usted quería algo? Contarte Lo que me acaba de pasar Con la tacaña de maricusa La del 112 Pero como es posible Lazarito ¿Qué quiere que te diga? ¿Tú no contaste el dinero Cuando te pagaron el salario En la escuela? No estoy seguro ¿Pero tú no lo haces siempre? Sí Por lo regular Sí Si ahora te falta ese dinero Es que seguramente Te pagaron de menos Y da la casualidad Que tú no lo contaste En el momento Sí Seguramente fue eso Pues mira Que de ahora en adelante No se te puede olvidar Contarlo Lazarito Figúrate tú Ahora no lo puedes reclamar Con lo poco que es Y arriba eso Es barbaridad Bueno Vamos a ver Cómo nos arreglamos Este mes No me tranquilo No te preocupes Y Fefita ¿No se ha levantado todavía? No Parece que se le pegaron las sábanas Ay es que esa hermana tuya Tiene una excitación Con lo de la boda Que tengo unas ganas Que acaba de pasar El primero de septiembre A propósito de la boda De Fefita Vieja ¿Tú no crees Que sería mejor Que Eida o Berto Se fueran a vivir solos? Ya ella te estuvo dando cuerda ¿No? No No me ha dado cuerda No Solo que Me hizo el comentario Y yo creo Fíjate chilipazo En ninguna parte Fefita va a estar mejor que aquí Está bien Vieja Está bien Pero En muchas oportunidades Yo te he oído decir un refrán Y es aquel que dice Que el que se casa Casa quiere Sí, es verdad Pero seguro que tú nunca Me habrás oído decir Que el que se casa Accesoria quiere Bueno, pero lo de la accesoria Puede ser por un tiempo nada más Ahora, Dado Berto Le va mejor Entre este seto Y su timbiriche de fritura A lo mejor Y más adelante Puede hasta alquilar Un apartamentico Bueno Cuando las guarachas Y la fritura Ven para eso Entonces que se muden solos Pero mientras tanto Fefita vivirá en esta casa Por muy casada que esté Y por muy señora que sea No sé Estoy loca Por que llegue la tarde Para aclarárselo Muy bien a Dado Berto En cuanto entre Por esa puerta Ay, mi madre Mira para eso Las ocho y media De la noche Y Dago sin aparecer Qué cosa más grande Hoy precisamente Que yo tenía Tanto interés En hablar con él ¿Tú? ¿Sobre qué? Sobre Hay cosas mías Fefita ¿Le habrá pasado algo? Ay, pero ¿Por qué siempre Pensaba en lo malo? A lo mejor se me hizo tarde Por vender más frituras De la puente José, quemó con manteca Hirviendo Y ya está para el hospital Ay, no seas pájaro De mal agüero, muchacha Si te descuida Ya está doblando la esquina Y en un minuto Está levantando ese gancho Nada, ni sombra de él Si no ha venido hasta ahora Ya no vendrá A las nueve Él tiene que estar tocando La primera tanda En el restaurante Del Hotel Inglaterra Bien, distinguidos comensales Antes de dar inicio A nuestra primera tanda Queremos compartir con ustedes La alegría Que nosotros Que casi todos nosotros Los integrantes Del terceto Los musicales Sentimos esta noche Dilo tú, gordo La cosa es que Los señores aquí presentes Miembros de la tripulación Del barco ¿Cómo se llama el barco, dado? Yo qué sé Balijú Balijú El barco Balijú De la flota Yankee Y muy en particular Su capitán Mister Quito Firmaron un contrato Con el tercer Tólo musicales Que embarca con ellos La semana entrante Para cantarles A su tripulación Durante su largo recorrido Por las islas del Caribe Tú no nos puedes hacer eso A nosotros, dago Claro que no, dago Tú no nos puedes echar a perder La más grande oportunidad Que se nos va a presentar A nosotros en la vida, viejo Pero si yo no les voy a echar A perder nada, caballero Solo se trata De que se vayan ustedes Sin mí Pero ellos contrataron A un terceto No a un dueto Bueno Buscamos a mi sustituto Yo puedo ayudarlos En eso, si quieren Es menos de una semana Lo que falta para la salida, dago Alberto En ese tiempo Ellos se van a ocupar De todo nuestro papeleo Y no va a haber problema En ese asunto Pero nosotros Si no podemos contratar Un sustituto Que esté dispuesto A irse varios meses A prenderse el repertor Y todo eso No, no Y además el contrato Fue firmado tu nombre también Sí, ya Ya lo sé Pero y mi boda ¿Qué hago con mi boda? Te lo dijimos Ya también La adelantas O la atrasas Pero esta oportunidad No podemos perderla Ni nosotros Ni tú Piensa, dago Oye Es mucho tiempo Que llevamos en esto Desde el seto Tratando de levantar cabeza Levantar cabeza Y oye Si siempre hemos pasado Juntos las malas Vamos a pasar juntos Las buenas también ¿No te parece? A mí lo que me parece Es que yo no voy a tener valor Para decirle a jefita Que lo de nuestra boda Debe esperar Y adelantarla es imposible En todo caso Por ponerla Pero oye Adelantarla ¿Tú quieres que nosotros Te acompañemos Para que hable con papita? Si quieres vamos ahora mismo Para allá ¿Adelantar la boda Por ese viaje? Usted está loco Dago Bento Ven Yo sabía que esa solución A mi suegra No me iba a gustarle nada ¿Y cómo me iba a gustar? Para dar lugar A murmuraciones De todo tipo En el barrio Todo el mundo sabe Que cuando a una muchacha La casan de corre Es porque ya las vírgenes No son once mil Sino diez mil novecientas noventa y nueve En todo caso es distinto Vieja Todo el mundo sabe que Hazme el favor Chiripazo Tú no te metas en esto Y En caso de posponerla ¿Para cuándo sería? Bueno Para el año que viene ¿Para el año que viene? El recorrido es largo Josefa El capitán nos dijo Que nunca estaríamos de vuelta Antes de fin de año Yo Imagínese Estoy entre la espada Y la pared Yo no quiero quedar mal Con Fefita Josefa Pero tampoco puedo Quedar mal Con mi compañero Por mí no te preocupes Mi amor Yo no quiero obstruir tu vida No, y nosotros La tuya Fefita Pero aquí No hay que quedar mal Ni con la espada Ni con la pared Dabo hace el viaje Y después se casa contigo Las dos cosas Pueden hacerse Claro Se trata de esperar un poquito Es decir Un poquito más Yo Yo también Quería decir otra cosa Ahora que logré Hacerme de una clientela Con mi timbirichi De fritura No me gustaría Perderla La verdad Lo que vaya Uno supone Que cuando regresemos El viaje Bueno Vamos a traer Los bolsillos Llenos de dinero Y de billetes No Pero Y si no es así ¿Qué piensas hacer Con el timbirichi? Bueno Yo Yo quería proponerle A Fefita Que mientras yo Este de viaje Se ocupe Ella del negocio Poner a mi hija De friturera No No Pero esto es el colmo Yo me puedo Ocupar de eso De abuelto De verdad Mi cuñado Claro Ahora después De la hora de almuerzo Yo no estoy haciendo nada Por las tardes Me puedo ocupar De esos timbiriches Y en todo caso Fefita Me puede dar una manito ¿Tú no te pondrías Brava por eso Vija? Pobrecita Hija mía Por lo buena que es Y pasarle esto Por favor Me suena No me van a sentir Más mal De lo que yo estoy ¿Usted tiene la culpa? ¿Yo? No Son las casualidades No No son las casualidades Le advertí bien claro Que usted tenía Que desarrollar Su mediunidad Con Mayaya O con quien fuese Y no me hizo caso Mientras no lo haga A usted las cosas No le van a salir bien nunca Y a mi pobrecita Hija tampoco Por supuesto Es el espíritu oscuro De la física Esa de Angélica La que se lo lleva ¿Pero qué ¿Qué está diciendo? ¡Yo creo yo! Es Angélica La que se lo lleva ¡Es Angélica! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete al canal! Y empiezo a ahogar a Angélica y hasta que no la ahogue, no vuelvo a subir. No, por favor, Dago, no hagas eso. Mira que a lo mejor el que se ahogue eres tú. Y eso sí que yo no podría soportarlo. Y tú no quieres que yo sufra más, ¿verdad? Adecuado. Que en mis amantes brazos puedes frecciarte. Y yo he soñado que me quedé en mi alma. Y aunque después me muera, quiero besarte. No, se titula Si llego a besarte. No, 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 no. Yo te ofrezco la vida si me la pides. Que si llego a besarte como he soñado. Decididamente es un día muy grande. Un besito. Dame un beso y olvidar que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides. Que si llego a besarte. Dame un beso y olvidar que me has besado. Dame un beso y olvidar que yo no juro. Yo te quedé. Dame un beso y olvidar que me deslgili de acknowledging. También a veces por ver. Dame un beso y olvidar que me deslняя a suerte. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!